La verdad es decir, aquí he retratado una deshumanización del hombre, una mecanización, una sociedad que en estos momentos tiene un montón de problemas, bueno, además con la pandemia y por eso que ahí yo he retratado una mujer que podría ser hombre o mujer, mecánica, es decir, el hombre, la deshumanización del hombre. La Universidad Autónoma ha dado un esclavo como hacer el proceso de la extinción de obras, de manera así correcta, en que uno entra, ve, no todos juntos, cuidándose los espacios, entonces no va a haber ningún problema de contaminación. La Universidad Autónoma ha dado un esclavo.